hola gente bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy os enseñaré el primer hormiguero casero del canal vale lo vamos a hacer con cemento blanco como he visto la miniatura veis aquí tengo un poquito de cemento blanco porque no voy a poner el saco que es muy grande que un saco de 25 kilos vamos a utilizar plastilina vamos a utilizar un tupper este lo he comprado chinos pintura clínica que no es dañina para la hormiga para pintar hormiguero cuando está acabado un tubo un trocito de pvc o una pajita o un boli bic cualquier cosa es decir para sistema para el sistema de humedad y una pequeña malla según la hormiga que vaya a meter por la meta y una malla más grande más chiquita vale bueno seguimos yo previamente para no para no tener que esperar a hacer lo que es todo todo el hormiguero porque sería muy lento yo previamente he hecho esto sería lo que va dentro del hormiguero eso sería la parte de abajo y esto sería el hormiguero como voy a montarlo dentro del tapas vale sería así así vale sería así así y esto iría así y sí este no este este iría por aquí y esto iría esto es un poquito para que si no me va a estar va a estar y así vale y esto iría aquí ahí está eso sería el hormiguero o lo que voy a montar dentro del hormiguero esas serían las cámaras del hormiguero pero para hacerlo más o menos porque ya la he preparado dentro del tupper y la he preparado ahí para lo que veáis preparar las cámaras y ahora pues voy a pasar al procedimiento de montarla vale bueno por aquí seguimos como veis ya he colocado toda la plastilina para que parezcan sus camaritas todas las cámaras que quiero ser y la parte la parte redonda que habéis visto antes en la parte de abajo que para hacer sistema de humedad para que tengan agua abajo así tipo biograma sabes ahora lo que vamos a hacer es vosotros ustedes diréis para que el bujerito este bujerito es para introducir la pajita o el boli o el pvc o lo que tengáis lo introducir aquí dentro veis así y ese va a ser el sistema de humedad tapadito bien así que se quede bien tapadito que no le vaya a entrar ahora cemento cuando vayamos a volcar cemento blanco ahí está, veis, ponemos derechito hasta la altura perfecta ya pues hasta esa altura ahora vamos a rellenar con el cemento blanco que voy a ponerse a de a ello voy a poner un poco más de luz ahí se va a ver mejor ahí está ahí se ve bastante mejor mira veis voy a echar el cemento blanco para que lo veáis ahí va ahí va a ver más poquillo, no pasa nada hay que ver hasta la altura de eso a ver, ahí vale quito quito se me ha echado un poquillo no pasa nada hay que echar un poquito más hay que volcar un chispitín más se falta una chispita más ahí está quito ahí que tape bien todas las cámaras ahí se queda la altura de de que tape bien todas las cámaras y se queda la altura del tubo veis como queda queda bien, bien, bien está tapando todas las cámaras ahí bien tapadita esta cámara se ha quedado un poquito alta pero vamos, lo escuchamos un poquito para abajo ahora coja cemento por lo alto ahí le damos un meneíto que coja bien por todos lados ahí y ya está y ahora esperad a que se se que voy a retirar el cubo este ya de aquí y ahora limpiaré todo lo que he liado vale y ya dejarlo sacado unas 24 horas 24 horas después vemos que esto se ha puesto duro como una piedra veis, está como una piedra de duro y ahora procedemos a dar unos golpecitos para sacarlo cuando me lo ha dado un golpecito que se suelte sale así y se suelta solo veis como se ha sueltado solo mira, ahí tenéis el hormiguero y a la tape pues habrá que fregarlo y demás y aquí tenéis el hormiguero ahora ya lo único que sería pues liarse, quitar, ¿ves? sería quitar la plastilina yo he cogido esto una navajilla o algo o un punzón o lo que tengáis y empezáis, ¿ves? a retirar toda la plastilina voy a hacer un tape láser para que no tirarme aquí mucho rato quitando la plastilina ¿vale? no va a ir está como una piedra no va a ir Pues nada chicos, deciros que he tenido un pequeño percance con el hormiguero casero que estaba haciendo, que me han llamado al móvil, estaba grabando el vídeo y pues se me ha caído y mira lo que ha pasado, pues se ha roto, no lo veis, se ha roto así que ya se ha jodido el invento, yo lo traigo para que lo veáis, que se la ha caído, se la ha roto toda esta zona de aquí, que era una galería para que andaran ella y se ha roto esta cámara de aquí, se ha hecho pedacito, así que se ha jodido el vídeo, bien jodido, se ha jodido el vídeo bien jodido, pero bueno, no importa, os voy a traer uno que yo ya he hecho para que veáis al final el resultado final, no es redondo, el que yo tengo hecho es casi un tape cuadrado, pero vamos, el resultado final final es el mismo, así que os lo voy a traer que lo tengo aquí, por lo menos, para no dejaros el vídeo a media y que ya no tengo tiempo para hacer otro, tengo que subir vídeo hoy, por eso yo soy sincero, mira, se me ha pasado eso, se me ha caído y lo enseño, mira, os voy a enseñar el resultado final, sería una cosa así, pero para que esto, como he dicho, es el cuadrado, está pintado, con sus cámaras, veis, y ahí tiene el sistema de humedad, sería ese, que sería de esta manera, me cojo el tape, que lo tengo por aquí, veis, meto esto dentro, y esto quedaría así de esta manera, veis, y quedaría abajo, veis, quedaba un resguardo y tú por ahí, queda abajo un trocito, para echarle la humedad, y por ahí le echarle la humedad, y tiene dos, veis, tiene dos entradas, este tiene dos entradas, no es como el otro, pero tiene dos entradas, por si son poquitas, le tapan a una y le dejan a la otra, y esta es la tapadera, aquí voy a meter unos camponatos, aquí voy a meter mis camponatos barbáricos, y por eso he puesto una vallita más grande, veis, así quedaría el hormiguero terminado, lo siento mucho, pero es que el otro hormiguero se me ha caído y se ha roto, y no tengo tiempo de volver a hacerlo, porque mientras se pone duro el hormiguero y todo, son unas 24 horas, y no tengo tiempo de volver a hacerlo, ¿vale? Por eso os traigo este, que lo veáis como se queda terminado, que se queda muy chulo, ahí lo tenéis. Bueno, que más deciros, que pasáis por el canal de Discord, que en el enlace estará, el enlace estará en la descripción, pasaros también por AntFan, que también dejaré el link en la descripción, no olvidéis suscribirse, dar like y activar la campanita, para no perderos vídeos, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. ¡Gracias!